Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Tatura, dura, 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 que es la altura más arriba porque tú te ves bien. Tatura, mamatita, te fuiste de nivel. Tura, mira cómo brilla tu piel. Tatura, dímelo, dímelo, como es que es la altura. Yo te doy un 20 de 10, tura, tura, tura. Tú eres la máquina, la máquina de baile. Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile. Ese perfume se siente en el aire. Algo con Argentina, tú me traes lo Buenos Aires. Está poderosa, media escandalosa. Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa. Si fuera un delito eso de que estás hermosa. Te arresto en mi cama y te pongo las esposas. Tienes el toque, toque, toque. Miren el material, edición especial. Tienes el toque, toque, toque. Perdóname, te lo tenía que decir. Tatura, dura, 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 dura. Tatura, mamá arriba porque tú te ves bien. Tatura, mamacita, te fuiste de nivel. Tura, mira cómo brilla tu piel. Tatura, dime, no, dímelo, como es que es. Tatura, yo te doy un 20 de 10. Tatura, tura, tura. Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam. Mi mente maquineando en un plan, pam, pam. Si me dejen esa curva, le doy pam, pam. ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien. Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam. Mi mente maquineando en un plan, pam, pam. Si me dejen esa curva, le doy pam, pam. Mi belleza retumba, la otra pa' la tumba. Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle. Saludo a toda la nena que paraliza la calle. Como tú te llamas de donde tú eres, dame el número pa' estar contigo en detalle. Tienes el toque, toque, toque. Pareces una estrella formando el alboroto. Tienes el toque, toque, toque. Dice que el ex inept cuando subes una foto. Cuando yo la vi, dímelo, baby, girl. Y si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Tatura, dura, 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 que está dura. Mano arriba porque tú te ves bien, tatura, mamatita, te fuiste de nivel, tura. Mira cómo brilla tu piel, tatura, dímelo, dímelo, pon aquí, tatura. Yo te doy un 20 de 10, tatura, tura. Tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay. Pégate, dale, boom, bye, bye, que tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay. Pégate, dale, boom, bye, que tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay. Pégate, dale, boom, bye, bye, que tú tienes el toque, otra como tú, mami, no hay. Pégate, dale, por mamá, yeah Rápido, mando las bocinas de seguro Tiene de garrita aquí y el disco duro Pulp y Rome, que pa' esta liga no se some Dura, dura, guapura Blazer Mi mujer me estaba llamando Digo algo De eliminar contigo perreando Con mi luna Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Uba, yo estaba en la disco perreando Y con ella me reí Uba Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Uba Yo estaba en la disco perreando Y de la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía la que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el celo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Baby, tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame buscar mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba bailadico perreando Y con ella me reba Yo estaba bailadico perreando 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 Yo me regalaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal Puede ser que en ti lo gase Me creo bichote tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreses Y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Let's go Un chotocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien más ya chutea ya llevó a la querella No me eches la culpa Culpa es la rica Me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Que bien la pasamos anoche Sé que vaya y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando cuando con ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando y tuve que darle Believe y yo que no me dejo volver Y Ana tú me hiciste caer Es seguro y que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Let's go Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena Nena Cambiamos de escena De RD hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Ua Yo estaba en la disco peleando Y con ella me robo Ua Yo estaba en la disco peleando Ua Yo estaba en la disco peleando Ua Yo estaba en la disco peleando T-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Y si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quieres, fuego. Modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto, no te hagas la loca, aviso de tsunami, te es pendiente, tú del mes conmigo te llevas a la hora. Zumba, baile lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno, flow Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno. Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos, nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno. Zumba, mami tienes el power, bailando tu flow, una becama con un browser, sigue con ese paso, te queda el caso, muévelo, dígala, dale un latigazo. Suave, así es como me gusta, suave, dile, dime cómo lo tienes, suave, ajá. Tú pediste más, no hables más, dímelo, ajá. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, cambia una. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, cómo soltar la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quieres, fuego. Modérame ese pantalón caliente, tú quieres esto, no te haga la boca, aviso de tsunami, te es pendiente, tú duermes conmigo, te lleva a la hora. Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila, me gusta como te mueve, me gusta como vacila, vale lobo, te vigila, pero te andas con gozila. Esta gente parece antena y los tenias haciendo fila, eso dime lo más, dime lo más, dime lo más a qué fue. Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote, marca tendencia, tiene que brillar hoy, ¿por qué me robo el show cuando te lo doy? Suave, así es como me gusta, suave, dime cómo lo tienes, suave, ajá. Tú pediste más, no me más, dímelo, ajá. Tú eres atrevida, habla hace mucho, pero no tienes salida, ahora demuéstrame. Que tire, que tire, que tire, que tire. Que tire, que tire, que tire. Que tire, que tire. Que tire, que p'lante, que tire. Que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve. Bailando es la favorita. Si la ve. Como soltar la cinturita. Si la ve. Aquí nos damos el sentimiento. Mami lo que quiere es fuego. Chale. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más. Si gana yo me voy contigo. Chale. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más. Si pierdes tú te vas conmigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si pierdes tú te vas conmigo Ulvi Romer Tiren, que tiren, que tiren, que tiren pa'lante Épico Salta en medio, ¿ok? Suena Me dijeron que te acabas de dejar Que el mojo que él te engañó Que ya no crece en el amor Que anda a suelta igual que yo No sé, pero la noche está pa' desquitarnos Otros chapamos Súper Que yo también quiero joder, vacilar Trae a todas tus amigas que yo las voy a poner a fumar De la tabajo pa' tabajo sin parar, yeah Porque estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Está soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Ella va a salir y vive en la oda No está lista pa' un trajecito blanco en la oda Puede perrear con uno como se lo voy a sola Batea pa' timiento, siempre bota en la oda Pon, 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 me prueba a ver que el cuerpo Se te va a caer la orden de cateo La mano contra la pared Pa' darle para el piso no pide permiso Si está soltera sin compromiso Tapa la rumba y hace el dinero Y yo que soy un bandolero No me gusta como tú la que no cree en el sentimiento Ni un catorce de febrero Ella lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romperle el cuello Ella lo que quiere joder, vacilar De la tabajo pa' tabajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Se cansó de los embustes Y a su vida le hizo un ajuste Ey Si la ves en la disco con la de ella no te asustes Puesta pa'l problema Así que no la busques Llévala a volar como decía Tito Ese culo el traje le queda chiquito La leona no está puesta pa' gatito Ey Y sin ti le va bonito Hoy se siente coqueta Siempre activa, nunca quieta Todas las mañas son violetas El corazón no tiene dieta Ey Pa' que ningún cabrón se meta Se veó en Ditt otra vez Te ha pichado to' las llamadas y to' los text Tú no entiendes que hace rato lo dijo Nex La nena está haciendo más tickets que el ex Eh Ponte, ponte pa' la vuelta que yo voy pa'l party Si no nos vemos mami en el hasta el party Ponte pa'l problema ven dale déjate ver Loca que empezamos lo matamos en el motel Yo estoy suelto por ahí, yo estoy suelto por acá Yo estoy de wiki wiki como dice Javier Soltó el corazón, sacó a pasear la muerda Ella es lo que quiere joder, vacilar Solita pa' romper la disco, ella es lo que quiere joder, vacilar Dale hasta abajo, pata abajo sin parar Que estar soltera está de moda, hacer lo que quiere y que se joda Estar soltera está de moda, ella no le va a bajar Estar soltera está de moda, por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda, por eso no va a cantar, cantar Ella está soltera, con sus amigas, revuelta, 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 revuelta Ella está soltera, con sus amigas, revuelta, papá a la disco y a nadie le rinde Cuento Batoni, ba, 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 cae Lunai, D.Y, Chris Elay, Gaby Music Dímelo Nino, D.Y, ay, ay, dímelo Pina Lunai, ay, ay, estamos claros de quién es el mejor de todos los tiempos Faloso como candy Lo, 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 na Ahora tú no cambió Le toca a ella Ayer la vi Perreando solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese man Que la felicidad como ropa se la quita Que yo siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitabas Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú Y en un extrajo te mando a decir que Ahora todo cambió Le toca a ella Mar y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió Le toca a ella Party y una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora quiere que la grabe Vacilando y que se le enseñe a él Ya no le gusta seguir patrón Ella es la patrona Se te fue la princesita Busca esta Fiona Porque a todos los fines de semana Está de party en party Sigue matando las ganas con botella y maris Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí Dicenme sigue tirando y no caí, ahí, ahí Y cumpliste el contrato Yo puse lo que faltaba A ella le gusta el maltrato Pero en el que tú le dabas Le dicen la A por tiene su iPhone Y pa' perrearla y pa' beberla y pa' fumarla y pa' joder Que todos los fines de semana está de party en party Sigue matando las ganas con botella y maris Me dejaron un estado ahí, ahí, ahí De disco pa' ti decía sí Tú te has creído que te iba a llorar Tú la llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía Si llevo tantas cadenas no pa' que nadie me amarre No dejes que nadie a mí y el coro me desgarre Tú estás jugando con una jugadora La que pisa fuerte, la mata ahora Ahora tú cambió, le toca a ella Mar y una botella Ya se hace maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió, le toca a ella Mar y una botella Ya se hace maltrato, se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Todo empezó con el bloqueo de WhatsApp Por más que tú la llames, tampoco va a contestar Ahora ella anda solo de rumba Y tú te derrumbas Y ahora es tú porque sus lágrimas no valoraste Hasta tu madre dice que no la cuidaste Mi corazón te odia por lo mal que la trataste Y si te va en la calle seguro te saca el dedo La cogiste de pendeja, ahora tú eres un pendejo Tú caíste muy bajo en la fiesta, borracho Te mereces en tu vida todo lo que ha hecho Y ya sabemos que tú andas mal herido Y la vida todo se paga porque fuiste un mal parido Ahora todo cambió y un tiro 360 Se puso más rica y está puesta para la vuelta No quieres saber de ti, te mando pa' la venta El carajo, brother, calma, te pasó la cuenta Y ahora anda rolling, rapeando la calle Se cansó y ya no quiere coro con nadie Le coge el gusto y ya no hay quien la pare Y ahora está difícil de nuevo que la jale Ahora ella quiere carretera Que ahora más cara está soltera Baby, fuma la noche entera Y le da tremenda loquera Cuando coge la borretera Le da cono y se faera Y le entra la bellaquera Pero no se la da cualquiera Pero ya, 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 ya Ahora todo cambió, le toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso ella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió, le toca a ella Tú nunca hay una botella Tu maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que es lo que vienes pa' creer Turo Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Turo Lo que me gusta es que tú te dejas te vas Turo Todo lo que tienes ella sale a vacilar Turo Mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en un país de marquesina Se acicla a la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina Me domina Ángel de carro, motora y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Pa' ti yo soy donde mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la cata de dos colores Pa' las mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos que ir a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie No le rindes cuentas a nadie De la motilla a algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Que se prepare Que lo que viene Es pa' que le den Mamita yo sé que tú lo que me vas a quitar Lo que me gusta es que tú quieres llevar Todo lo que quieres Ella sale a vacilar Mi gata no puede jantar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Oh 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 Volver y ofender y se prende el amor Rojo sangre, el aventador A Gorilla Blue huele el interior Y la medusa es en culebre, la 22 Richard Nile en mi mano de cazador La pinta completa de Christian Dior Esta noche no quiero un error Hacemos una porno y yo voy a ser el director Contigo no me pongo necio Baby ese toto lo aprecio Porque tú tienes valor Pero muchas solo tienen precio Se te humedeció Cuando te toqué Baby, yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby, don, 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 don Te llevo conmigo a viajar en el jet Mi aerolínea tú la tienes de Uber Eso está temblando como San Andrés Wow, ojitos verdes como Moñe Vancouver Dale más, oh, sigo pasando por el go Batman en el musciélago Tengo las pacas todas artes Yo la tienen todas bajadas Duchos de tequila Te estoy invitando el patrón Si quieres jugar con Jordan Ven y caile Te voy a dar el último baile Hay fuego en el 23 Las botellas tuas llegan viesprey Síguelo, no le vamos A este nivel donde estamos Si mueves el bote más te lo anclamos Nadie nos quita el sueño por eso roncamos Se te humedeció Cuando te toqué Baby, yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby, don, 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 don El amor no se nos cae Como la tarjeta que no da decline Veinte mil es la Monclea Alí pedales of Quay, los Benjamin Soy el dios del rap, el Odín Yo no uso Luis Butón Si no es con la Supreme Se te mojaron los labios Los de la boca y los de abajo Mami, te quiero ver Estoy en Ibiza, bebé Yo te llevo Solo disfruta de la vista Que voy a llevarte Pa' broncearte en las playas nuditas Pa' que no tiren fotos y previstas Y nos vamos viral Y en portada de revistas Se te humedeció Cuando te toqué Baby, yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby, don, 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 don El Lambo es rojo como el Boy Amarillo, Bumblebee, Hierro Roy Los AK y los R en mi convoy Y la baby es rubia, Marilyn Monroe Es que yo te rompo la tanga Real hasta la muerte mi ganga De Kylie Jenner en el maquillaje Y la crema Versace chis pa' los masajes Champaña y sexo, yeah, marihuana El momento es perfecto pa' perderlo y matar la cana Champaña y sexo, yeah, marihuana El momento es perfecto pa' perderlo y matar la cana Se te humedeció cuando te toqué, baby Don, 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 don Contigo puedo ser fiel, tú estás en otro nivel Baby, don, 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 don El mejor de todos los tiempos, baby Atiendo lo que te voy a decir A no el doble A Kendo Kaponi Mambo Kings Mambo Kings Díselo a Luñan Dímelo Pina Carte Aidero Bravi El de la fuerza bruta, oíste No, 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 el negrito claro No se da cuenta que yo estoy aquí Esperando a ver si te pones pa' mí Y no le conozco a amores Siempre anda sola Conozco todas sus versiones Es una usadora Y cuando sale pa' la calle Tiene así cala Tiene un no sé que yo me muero de ganar No se da cuenta que yo estoy aquí Esperando a ver si te pones pa' mí Y no le conozco a amores Siempre anda sola Conozco todas sus versiones Es una usadora Donde quiera que pase Le pones la orden de protección Porque es una amenaza Y la tiene a toda pa' opresión Esto es una bully Bullia usadora Una serial killer Leyes matadoras Es un lujo mirarte Con mi vida de cora Viuda negra seductora Haciendo el amor Es que tú te lo devoras Ey, ey, ey No te echo los 20 Quizás somos away aceite Era una reina Así que nadie te reina Tú te comes las balas Y escupe los peines Cuando quiera que pase Le pones la orden de protección Aunque es una amenaza Y la tiene a toda pa' opresión No se da cuenta que yo estoy aquí Esperando a ver si te pones pa' mí Y no le conozco a amores Siempre anda sola Conozco todas sus versiones Es una usadora Y cuando sale pa' la calle Tiene así cala Tiene un 12 que yo me muero de ganar La negra tiene tumba' Eso es lo que motiva La figura domina Demasiado explosiva Amante al fronteo Oye, una chama vive Está más fuerte que Messi Cuando le goles en la FIFA La mami es candela Me pide que no pare Que siga Aplica la pesa Bailando pone disciplina Un reggaeton Súbele la bocina Apaga los gemidos No haga ruido Que no escucha la vecina Lento Lento quítate la ropa Acción Qué rica tu boca Presión Y en la noche flota Lento Pa' que te vuelva loca Lento Quítate la ropa Acción Qué rica tu boca Presión Y en la noche flota Y es que no se da cuenta Que yo estoy aquí Esperando a ver Si te pone pa' mí No le conozco a Maure Siempre anda sola Conozco todas sus versiones Es una abusadora Cuando sale pa' la calle Tiene así cala Tiene un doce que yo me muero de ganda Oh, 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 oh El negrito paro Ozuna Eh, eh Dímelo de white Hay alquímico Los legendarios Hay music, hay flow Dile Yo muero yazo No 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 I don't need too much talking without saying anything All I need is someone who makes me wanna sing Take me to your heart, take me to your soul Give me your hand before I'm old Show me what lovers haven't got a clue Show me that wonders can be true They say nothing lasts forever We're only here today Love is now or never Bring me far away Take me to your heart Give me your hand before I'm old Be my guiding star It's easy Take me to your heart Take me, take me, take me Take me to your heart Take me to your soul Give me your hand and hold me Show me what lovers Be my guiding star It's easy Take me to your heart How can I forget the longings of my heart? It's you I think of night and day I know I couldn't touch you I know I couldn't hold you Though I wish I really could Just care for you You are the reason The seasons of my life You're everything I wish and live for Give me an answer Show me the way You're breaking me You're breaking me Leaving me in pain You're the burning flame In my heart and in my mind In the silence of the night I can hear you My thoughts are all about you Alive and true to me But now I really have you Only in my dreams You are the reason You are the reason The seasons of my life You're everything I wish and live for Give me an answer Show me the way You're breaking me You're breaking me Leaving me in pain You're breaking me Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.